Hola, buenas tardes a todos. Empezamos este webinar especial de Mi Plataforma. Que sabéis, realizamos todos los martes a las 16.30, horario Madrid. Bueno, hoy vamos a ver otra plataforma del broker FXDD. Recordad que estos webinars están realizados gracias a la Escuela de Trading FX for a Living y al broker de Forex FXDD. Hoy vamos a ver una plataforma que se llama Bikin Trader y que es un interface de la plataforma Cárrenes. Vamos a ver con mucho detalle ahora, por eso tampoco me voy a enrollar mucho al principio, en qué es Cárrenes. Pero simplemente comentaros que es una plataforma institucional. Es una plataforma que yo usé hace ya bastantes años y que FXDD nos da la oportunidad de, con un margen de entrada muy pequeño, creo que el margen de entrada es cercano a los 1.000 euros o 1.000 dólares, nos permite abrir una cuenta y entrar directamente en el canal institucional. Luego vamos a hablar más de Cárrenes para que veáis que es una plataforma de primerísimo nivel y es una de las plataformas más serias a nivel mundial en el sector institucional en Forex. Muy bien, bueno, para aquellos que no me conozcáis, que sea la primera vez que estáis en la sesión, me presento. Mi nombre es David Zalanzabal, he realizado ya más de 100 sesiones de trading en vivo con alumnos. Y bueno, soy Day Trader en el mercado de divisas desde el año 2004 y CEO de la Escuela de Trading FX for a Living. Aquí son imágenes de algunas de mis intervenciones en los diferentes eventos que se realizan en España a lo largo del año, como Bolsalia, en Madrid, Trading Room, Madrid, Financia del Congreso en Bilbao, Borsa Diner en Barcelona. Muy bien, bueno, son imágenes de algunas de mis apariciones en medios, como el blog que tengo en Estrategias de Inversión, diferentes entrevistas que me han realizado en el plató de televisión de Estrategias de Inversión, en FX Street y en la revista Inversión y Finanzas. Aquí tenemos imágenes de nuestra super infografía, que os voy a pasar el enlace por el chat para aquellos que no la tengáis todavía. Super chula, 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 ahí va. Vale, recordad que somos ya más de 1200 personas apuntadas a estos webinars, y que tenemos webinars de lunes a viernes, hasta dos veces al día, ¿vale? Ahora en concreto estamos en el de mi plataforma, pero recordad que también tenemos webinars de preparación de la semana, seguimiento del mercado, etcétera, etcétera. Disculpadme un segundo. Gracias. Muy bien, ahí tenemos el calendario con todas las diferentes convocatorias. Recordad que viene bien, que de vez en cuando lo visitéis para ver a qué hora tenemos cada una de ellas, ¿vale? Y recordad que tenemos el super blog, el cual ha tenido premio al mejor blog financiero en Bolsalia. Tercer puesto. Con solo dos meses de vida, conseguimos ya un premio del sector. Fantástico. Bueno, imágenes que paso muy rápidas de nuestra escuela de trading. Bien, y vámonos a lo que nos interesa hoy y vamos a ver la plataforma Cárrenes. La plataforma Cárrenes tiene muchísimos años en el mercado. Es uno de los clásicos de Forex en el mercado interbancario. Es uno de los principales dealers que une en su contrapartida a más de 60 bancos, conformando una de las 70 en concreto, conformando una de las plataformas de intermediación con mayor volumen del mundo, ¿vale? En Cárrenes, en divisas. Bueno, aquí pone que Name Based Online for Exchange Trading System. En el año 2012 os puedo asegurar que cada año reciben un premio o de una cosa o de otra. Por la tecnología o por el volumen, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver un poco las tripas de Cárrenes. Y aquí tenemos a los bancos, esos 70 bancos, ¿vale? Los cuales son agregadores de liquidez. Vale. Los bancos, por lo tanto, trabajan con Cárrenes y pueden ofrecer a brokers como FXDD un canal institucional a través de, en concreto FXDD lo hace además a través de las dos plataformas más populares que tiene Cárrenes, que es la Cárrenes Classic, que es la que yo he usado durante cierto tiempo. La veremos en otro webinar próximamente. Y la Bikin Trader. ¿Cuál es la diferencia? A ver, la Cárrenes Classic es la primera que salió, es la de siempre. Es la que tiene el precio más cercano a su ejecución. Y Bikin Trader lo que ha hecho es dar un interface más amigable a las transacciones de Cárrenes a través de una plataforma que vamos a ver que se parece al resto de las que conocéis, que tiene sus botones de comprar y vender, pero tiene también sus cartas gráficas. Bikin Trader, que es la que vamos a ver hoy, ¿vale? Sin embargo, Cárrenes Classic es solamente botones de comprar y vender. Cárrenes Classic no tiene nada más. Recordad, yo os he dicho muchas veces que a medida que nos acercamos más al canal institucional, cada vez más a mercados ECN, a mercados cada vez, a plataformas cada vez más reales, entre comillas, es todo más austero. Como los BMWs, ¿vale? Que en un momento dado, pues, tradicionalmente eran más austeros que otros coches que podían ser, el interior me refiero, que otros coches que podían ser, digamos, más deportivos, ¿vale? Con lo cual, Bikin Trader une un poquito lo guay de los dos mundos, es decir, la plataforma y la liquidez de Cárrenes con tener un interface, pues, más atractivo. Que ahora lo vamos a ver, ¿vale? Aquí tenemos como, por lo tanto, FxD nos puede ofrecer Power Trader, que es la Cárrenes clásica. Fijaros, ya se ve en la pantalla, no hay más que botones de comprar y vender y las órdenes, nada más, ¿vale? Y la Bikin Trader, que es la que vamos a ver hoy, que nos da la calidez de ejecución de Cárrenes, pero con un interface mejor, ¿vale? En el cual tenemos también gráficos. Y vamos a poder ver la ejecución de estas órdenes también en el gráfico, ¿vale? Aquí tenemos, por lo tanto, un mayor detalle, más ampliado de la Bikin Trader. Bueno, eso está en inglés, pero os lo explico un poco. La diferencia entre la Cárrenes Classic y la Bikin Trader, ¿vale? El UI es el interface de usuario, ¿vale? El UI está diseñado para traders institucionales con la experiencia de hacer trading muy rápido y eficiente en un amplio rango de pares de divisas usando una gran variedad de tipos de órdenes. Luego lo vamos a ver. Vamos a ver que no solamente tenemos lo típico que es comprar, vender y poner una orden de stop limit, sino que tenemos un montón de diferentes órdenes. Sobre todo hay más en la Cárrenes Classic. La Bikin Trader también y veremos unas cuantas de ellas. Adaptable Charting, pero bueno, no son cartas gráficas, ¿vale? Y Accounting, o Contabilidad y Tracking de las posiciones, ¿vale? Cárrenes. Por conta tenemos la Bikin Trader, que es la que vamos a ver hoy y la Bikin Trader pues está más dirigida, aquí no es como pone más dirigida, a Traders de Retail, es decir, la mayoría de vosotros que estéis aquí en la sala hoy sois Traders de Retail, es decir, Traders que vais a abrir una cuenta normal en el broker que no venís de canal institucional, ¿vale? Pero recordad que también podéis abrir una Cárrenes Classic, ¿vale? Gracias a FXDD. Lo veremos en otro webinar. También un montón, o sea, un amplio rango de pares de divisas, cartas gráficas, noticias en tiempo real y más de 40 análisis, más de 40 herramientas de análisis técnico, ¿vale? Muy bien, bueno. Cárrenes utiliza dentro de su estrategia una tecnología que se denomina ESP y que lo que permite es tener un algoritmo de ejecución en las órdenes excepcional, ¿vale? Es único en el sentido que la orden es gestionada por un servicio avanzado que podrá actuar como un intermediario entre el Trader y el mercado, ¿vale? Este servicio podrá actuar, por lo tanto, como para poder mantener órdenes que todavía no han sido dirigidas al mercado como las One Can Sell Each Other que luego las vamos a ver también, ¿vale? Vale, por lo tanto, es una tecnología ESP que mejora la calidad de ejecución de nuestras órdenes. Bueno, como he comentado antes, Cárrenes tiene hasta 60 bancos, 70 hemos visto que tiene ya actualmente en su exchange. es como si fuera un subconjunto del mercado interbancario. Es decir, el mercado interbancario, recordar que está formado por un montón de head funds y bancos y el exchange de Cárrenes tiene un subconjunto de la gestión del volumen diario de esas transacciones. Y tenemos como ejemplo a algunos de los mayores grandes del banco del mundo como Morgan Stanley, Credit Suisse, Vs, Bank of America, Citigroup, Societe General, Dogebank, Goldman Sachs, JP Morgan, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, estos bancos van a dar contrapartida a la plataforma que vamos a ver ahora mismo, a la Bikin Trader. Muy bien, bueno, pues vámonos ya a por ella, vamos a echar un vistazo de cómo es la Bikin Trader. Bueno, aquí la tenemos. Disculpad, un segundito. Tenemos una parte central donde vemos los gráficos. Esta sería la diferencia con el otro interface de la Cárdenas Classic, por supuesto. Tenemos también nuestro panel de instrumentos donde vamos a poder introducir las órdenes y tenemos los headlines de las noticias, además de las posiciones que hemos ido introduciendo con las órdenes que tengamos asociadas a ellas. ¿Vale? Nos marca también el apalancamiento máximo que podemos tener para cada uno de los pares. y nuestra cuenta. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ando un poco de todo. Fíjate que bien. En un ratito que he estado con ella ahora en la demo le he sacado 264 dólares. Acababa de abrir la cuenta con 50.000 dólares. No está mal, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo que en principio el interface no se aleja mucho de otras plataformas y diréis, bueno, pues ¿dónde está la novedad de esta Viking Trader? Independientemente de que tenga el aspecto gráfico un poco diferente. Bueno, pues lo que de verdad se diferencia es en la ejecución de estas órdenes que yo voy a ir introduciendo en el mercado. Ahí es donde vamos a tener la diferencia. ¿Vale? Es decir, no en el frontend que es lo que se denomina la herramienta que vosotros veis sino en la calidad de ejecución que pueda tener si es mi preocupación en un entorno intradiario y rápido la calidad perdón de la ejecución. ¿Vale? Bueno, vamos a ir viendo poquito a poco de qué parte se compone la plataforma y luego realizamos alguna entrada. ¿Vale? Bueno, primero podemos editar las preferencias en las cuales bueno, pues tenemos varias pestañas Charting Notifications Order From luego lo vamos a ver porque esto es muy importante los diferentes tipos de órdenes que podemos introducir y el capital mínimo que nos sale o por defecto que nos sale a la hora de nosotros introducir. Por ejemplo, en las monedas habéis visto que he puesto 10.000, 10 cash dólares, plata, puedes poner las unidades que quieras. ¿Vale? Muy bien. Bueno, podemos por supuesto cambiar las vistas y el layout también. Fijaros como yo tengo aquí varias. Vamos a cambiar de ella, vamos a poner la número 2 por ejemplo y en unos segundos pues tipo como MetaTrader nos cambia de una forma muy rápida la personalización que nosotros tenemos de las de lo que es digamos nuestra configuración de las cartas. ¿Vale? Bueno, no solo cartas sino también los headlines, las posiciones abiertas, el panel de instrumentos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, vamos a yo he cogido uno por defecto que es el que le he llamado DAB vamos de nuevo a por él y en unos pocos segundos pues nos pone de nuevo el perfil que yo había dibujado por defecto. Por lo tanto, al igual que en Jforex y al igual que en MetaTrader podemos personalizar nuestras plataformas. No solo eso sino que también podemos personalizar las plantillas. ¿Vale? Yo ahora tengo por ejemplo una plantilla en la cual solo tengo el precio con Candlestick y MacD. Bueno, pues voy a grabar esta plantilla y le voy a dar el nombre de DAB de nuevo. La grabo y ahora, bueno, si yo quisiera realizar algún cambio y añadir algún indicador, por ejemplo, vamos aquí a añadirle bueno, estos no son indicadores, estas son formas de poder ver las cartas. Como veis, permite bastantes formas de visualizar las cartas. Haremos un webinar especial también sobre este tipo de formas diferentes de visualización que no solo Candlestick, ¿vale? En ese caso podemos poner Heiken Ashi, podemos poner OHLC, podemos poner con histograma tipo Bloomberg, podemos poner punto y figura, podemos poner Renko, y podemos poner ruptura de línea LineBlake, ¿vale? Bueno, vámonos, vamos a dejar una plantilla así y en esta plantilla pues yo le voy a dar otro nombre y le vamos a llamar DAB2, por ejemplo, ¿vale? Guardo y ahora cojo botón derecho y quiero recuperar la plantilla que había utilizado anteriormente que es la DAB, ¿vale? Pues le doy y ya tengo a un solo golpe de clic de nuevo la plantilla con el precio en forma de Candlestick y MACD, ¿vale? Por lo tanto vemos que tenemos un sistema de cartas bastante completo también. es un sistema de cartas que han ido evolucionando a lo largo de estos años y que es muy completo y que permite unir lo mejor de los dos mundos que es tener un espacio de cartas gráficas bueno y por otro lado tener la calidad de ejecución de Carrenex ¿vale? Que como os he comentado antes Carrenex pues es uno de los mayores marketplaces de Forex que existen a nivel mundial Muy bien bueno pues ya hemos aprendido a cómo personalizar las cartas con sus plantillas bueno vamos a ver que tenemos también la posibilidad de ponerle como en cualquier otra plataforma como en la Jforex o como en MetaTrader nuestros estudios ¿vale? como por ejemplo el ADX o como por ejemplo un indicador de bueno vamos a poner a un otro oscilador como el RSI clásico ¿vale? Ahí está ¿vale? Es decir tiene un montón de indicadores para poder poner en las cartas tienes un montón de formas diferentes de poder representar dichas cartas y puedes personalizarlo con las plantillas y con los diferentes espacios de trabajo ¿vale? Aquí a los espacios de trabajo en vez de workspace les llama el IOTS ¿vale? Muy bien y por supuestísimo podemos cambiar el zoom para poder ver mejor el gráfico etcétera etcétera ¿vale? bueno vamos a ir viendo con detalle qué más cosas tenemos vale hemos visto que tenemos las diferentes plantillas que tenemos aquí por una parte también el navegador para poder ver los diferentes pares con los que estamos trabajando incluido oro y plata y que tenemos la posibilidad de personalizarlo con nuestras plantillas y con nuestros layouts o espacios de trabajo ¿vale? además de eso por supuesto tenemos estudios de Fibonacci de GAN líneas de tendencia resistencia soportes ¿vale? y formaciones de triángulos elipses etcétera ¿vale? con lo cual bueno es un estudio técnico bastante completo ¿eh? o sea no son las típicas cartas que se ofrecen que hay muchas plataformas que igual tienen una buena ejecución y justo te ofrecen unas cartas sencillitas para salir del paso la verdad es que es un sistema de cartas bastante complejo ¿vale? completo perdón no complejo muy bien bueno pues aquí tenemos los botones yo lo he hecho con el botón derecho para que me saldrían los templates las plantillas pero también lo podéis hacer con estos otros botones ¿vale? muy bien bueno pues ya una vez que hemos visto la mayoría de las partes de funcionalidad de las plantillas de los espacios de trabajo vamos a ver un poco las ejecuciones ¿vale? bueno estamos ahora mismo en gráfico de la libra dólar si yo yo ahora en cualquiera de los instrumentos puedo cambiar de gráfico y elegir y por ejemplo irnos de nuevo al euro dólar ¿vale? estamos en el euro dólar y en un momento dado bueno voy a coger y voy a aplicarle de nuevo la plantilla inicial DAB ¿vale? en la cual tengo mayor proporción de precio y solo tengo solo tengo un indicador que es MACDIS bueno pues en un momento dado ahora bueno voy a ampliar un poquito el zoom para que se vea mejor la última barra ¿vale? en un momento dado ahora yo decido comprar bueno vamos a coger y por lo que fuera yo tengo señal ya y decido comprar vamos a ver yo ahora tengo puesto el modo de ejecución a un solo clic normalmente en estas plataformas aunque tú lo puedes configurar para que sea a doble clic es decir un clic y posibilidad de que te deje luego confirmación estas plataformas sobre todo la Classic están diseñadas para entrar muy 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 rápido y tener ejecuciones muy rápidas ¿vale? en gráficos de un minuto o incluso de ticks ¿vale? por lo tanto vamos a darle ahora entramos en el mercado la ejecución ya se ha realizado ¿vale? la podéis ver con esa flechita verde y también nos ha salido lo que pasa es que se me ha ido a otro monitor disculpadme y bueno no solamente se me ha ido a otro monitor sino que no puedo cambiarla de sitio pero bueno nos sale una pantalla de confirmación de la operación le doy a ok para recordarnos que ahora estamos largos con una operación de 10.000 y hemos entrado en 1.24.77 ¿vale? bueno en un momento dado yo ahora podría proteger mi operación voy a darle al botón esto sería el equivalente a a ponernos nuestro nuestro stop loss y nuestro stop limit ¿vale? le damos al botón protect y nos sale una nueva ventana en la cual le podemos poner el take profit y el stop loss ¿vale? pero fijaros como pone aquí que una vez que nosotros hagamos nuestro take profit y nuestro stop loss se convertirá no en un ticket como estamos acostumbrados sobre todo en el modelo europeo de ejecución o más que en el europeo en el modelo no americano y aquí todas se van a realizar en órdenes diferentes no en el mismo ticket el cual se va a denominar OCO OCO viene de las siglas one can sell each other ¿vale? ahora vamos a ver cómo nos la está ejecutando bueno nos está diciendo ahora se está poniendo en intermitente que el ratio que hemos seleccionado puede resultar en una ejecución inmediata es decir como por defecto aquí todo nos lo pone fijaros en gráfico de un minuto stop loss y stop limits muy ajustados al precio ¿vale? porque sobreentienden que quien va a trabajar con estas cartas es gente que va a trabajar muy rápido ¿eh? que quieren una ejecución excelente y muy rápida en segundos y nuevamente muy cerca del precio bueno vamos a ampliarlo un poco en este caso como hemos hecho una venta pues el stop loss lo vamos a poner un poquito más para arriba y veis como ya no tenemos el cartelito que nos está indicando ah bueno vuelve otra vez el cartelito que nos está indicando la alerta bueno ejecutamos la alerta digo la la orden y al final he puesto el finalmente el el stop loss o el stop limit tan cerca de la ejecución del precio fijaos con lo rápido que se está moviendo ahora que se que se ha ejecutado directamente es decir a la hora de darle al al sell se me ha ejecutado el el stop limit en este caso y bueno pues aquí os iba a enseñar cómo se realizan las órdenes pero lo voy a tener que hacer de nuevo vale para que nos dé tiempo a que esté en una operación parada y podamos ver el stop loss y el stop limit de una tirada disculpadme un segundo muy bien vámonos a bueno aquí mismo vamos a aquí en el en el euro dólar le podemos cambiar el espacio temporal lo ponemos a 5 minutos para ver un poco dónde estamos estamos rompiendo soporte en estos momentos vale que es el el mínimo que hemos tenido justo antes de la sesión americana y bueno vamos a hacer una operación de breakout aunque al final lo está justo testeando y no lo está rompiendo bien pues bueno vamos a coger aunque no es un buen momento para vender porque estamos con cierta sobreventa pero nosotros nos vamos a poner de nuevo en gráficos de un minuto y lo ideal sería esperar un pullback vale pero por no estar esperando vamos a coger y vamos a entrar en una orden de venta de nuevo ya estoy de nuevo en el mercado con con 10.000 en venta vale esta es una forma también muy particular de poner las órdenes el canal institucional vale y cuando hacemos un long un largos está en positivo y cuando hacemos un cortos está con un menos vale muy bien bueno vamos ahora a proteger la operación de nuevo y de nuevo nos sale una ventana vale donde vamos a realizar el take profit y el stop loss lo ponemos vale y en un momento dado ahora la orden de euro dólar la tenemos ya protegida y para ver las órdenes como veis en el mismo ticket no tenemos el stop loss y el stop limit sino que nos tenemos que ir a las órdenes para poder ver como tenemos una oco de limit y de stop loss la cual una cancela a la otra como os he estado comentando vale es decir en el momento que se ejecute el stop loss quitará el stop limit y también al revés vale en el momento que se ejecute el stop limit quitará el stop loss vale con lo cual al final para nosotros es prácticamente pues como si estuvieran en el mismo ticket no tenemos que sentir ninguna diferencia simplemente pues que la ejecución vendrá fijaros ya hemos ganado se ha ejecutado el stop limit y por lo tanto ya desaparece de las órdenes vale pues porque le hemos puesto un stop limit que ha sido ya realizado vale en el breakout hablando un poco de todo estamos teniendo un buen breakout ahora en el euro dólar vale muy bien bueno si queremos hacer un report pues nos vamos a estas pestañas aquí donde podamos darle download de las de las operaciones que hemos realizado vale aquí tenemos por lo tanto un detalle de las operaciones que hemos realizado fijaros que estas plataformas normalmente no te dan con tanto detalle como estamos acostumbrados nosotros el el ir conociendo esta última operación como ha sido sino que tenemos que ir leyendo es otra forma de ver las cosas de hecho muchas veces en en el trading institucional hay dos departamentos uno que es el que ejecuta las órdenes y otro el que va gestionando el riesgo vale con lo cual nosotros estamos acostumbrados a que si compro en un lado y vendo en ese mismo ticket esa es una operación que ha tenido un beneficio y sin embargo en este tipo de plataformas institucionales no lo vamos a ver así de reflejado lo único que vamos a ver son entradas que vamos haciendo con un precio de entrada y un precio de salida en un par con una cantidad de cash vale y ese es nuestro report el discernir si esa operación como en este caso por ejemplo una buy que salió en el 1.24.74 y terminó en el 1.24.62 no pero esta no es la última que hemos hecho vamos a ver la última que hemos hecho es las 16.13 perdón esta de aquí vale perdón esta es la sell que hicimos perdón del euro dólar que la hicimos en 1.24.51 y le ganamos 11 pips 1.24.40 vale porque fue un sell nosotros tenemos que discernir que el conjunto de estas dos operaciones es una ganancia de 11 pips ¿me entendéis lo que os quiero decir? es decir las plataformas institucionales no entienden de ticket en el cual hay una orden perdón un ticket con su par su precio de entrada su salida su stop su limit y su beneficio sino que entienden de operaciones individuales ¿entendéis la diferencia? vale por eso a veces puede ser un poco más austera bueno fijaros como salimos justo en el último pip que bueno hablando un poco de todo vale tenemos más 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 reportes de todas maneras tenemos el de customer statement en el cual si lo ejecutamos porque lo podemos hacer además de un solo día o de un conjunto de días en concreto donde aquí ya bueno aquí solamente habla de balance y no de equity es decir de transferencias que han sido realizadas vale si le damos ya al account information aquí ya sí que tenemos un detalle con un balance de las diferentes operaciones aún de una forma un poco más clara vale ¿cuántas monedas? esto 26 conversion rate no entiendo de otras monedas porque las operaciones han sido casi todas ganadoras vamos a ver de hecho fijaros en el el inicio de la cuenta de 50.000 dólares y estamos en 50.260 bueno recordar hay que pegarle un repaso a los reports haremos otro webinar algo más avanzado quizás incluso fusionando la otra plataforma en la cual tenemos lo que es el interface clásico de carreras vale por lo tanto recordar bueno vamos a también a ver el detalle del resto de órdenes porque hemos visto solo el loco pero vamos a suponer que yo en un momento dado ahora quiero coger y hacer un shell vamos a suponer que considero que ahora está justo en una zona el precio en el cual después de este pullback está tocando esta zona de soporte que se convierte en resistencia vale y ahora yo al elegir hacer el shell fijaros la cantidad de opciones que tengo puedo hacer entrada good till cancelled que se llama o sea que sea buena hasta que yo mismo la cancele o que se cancele de forma automática con un oco es decir con un stop o un limit o que quiero que esa orden esté pero solo independientemente de lo que pase hasta pasado mañana por ejemplo hasta el viernes vale por lo tanto lo pongo solo hasta el viernes o day que significa day que sería un good till day vale en el cual quiero que se ejecute pero que solamente esté viva la orden no hasta pasado mañana como he puesto antes sino en este caso sería hasta las 9 de la noche gmt vale muy importante allow partial fields que significa esto bueno en un momento dado igual vamos a suponer que estamos metiendo una orden de 60 millones podría haber un momento dado en el cual no tengo contrapartida vale pero no igual no tengo una contrapartida de que se me ejecute la operación en este caso es un shell pues en un en un bid de 60 millones hay una sola operación pero que sí que se me ejecute en varios bid pues uno de 20 millones otro de 10 otro de 5 otro de 5 con diferentes precios vale entonces si le digo que no solamente se me va a ejecutar cuando haya contrapartida de esos 60 millones si le digo que sí pues me hará me irá haciendo contrapartidas parciales de tal manera que podré tener mayor calidad entre comillas de ejecución porque aunque no va a ser justo en el precio exacto que yo quiero sí que voy a tener mayores posibilidades de que se me ejecute vale y luego recordar que la operación puede ser al mercado que puede ser poniéndole un stop limit que puede ser poniéndole un stop loss al stop loss fijaros que completo es o sea el stop loss que normalmente tenemos en una plataforma normal aquí para empezar ya nos va avisando warning aviso el stop loss de las órdenes están sujetos a que se nos ejecuten en unos niveles de precio extremos ¿por qué? porque una orden de stop loss siempre va a ser una orden de mercado recordar ¿vale? cuando yo pongo una orden de stop loss significa que cuando el precio llegue a ese nivel se me ejecuta en este caso se me ejecuta un buy y se me va a ejecutar a un precio de orden de mercado con lo cual nos dice cuidado que tu precio de stop loss pudiera no ser el mismo que tú has puesto ¿vale? todo esto lo hemos escuchado con ejemplos muy buenos por ejemplo ¿dónde? en los noticias y en los gaps de fin de semana ¿vale? pues aquí lo que nos dice es mira yo estoy dispuesto a que se me ejecute el stop loss pero con un máximo slippage es decir con un máximo de patinamiento con una máxima desviación de hasta 13 pips si no no quiero que se ejecute ¿vale? es algo contradictorio porque puedes decir joder pues es que si no se te ejecuta en 13 pips vas a perder todavía más de esos 13 pips de stop loss ya bueno pero en determinados casos podría ser que tu gestión monetaria te impida que se te ejecute un stop loss en ese nivel de pérdidas y que si es mayor vamos a suponer en vez de 13 pues por ejemplo 50 tú tomarás las medidas oportunas ¿vale? muy bien bueno y vemos que tenemos que además que este stop loss y este take profit se van a ejecutar las las segundas y segundas las segundas y terceras lex se van a ejecutar good y cancela es decir van a estar en el mercado hasta que yo las cancele o se cancelen ellas solas ¿vale? muy bien muy bien muy bien bueno como veis es una forma más compleja de tener el control porque luego también tenemos el trading stop típico y tenemos la SOCO ¿vale? que hemos explicado antes las one order cancel each other ¿vale? con lo cual vemos que tenemos mayor control en nuestra operativa quizás no lo necesitemos por eso tenemos un montón de plataformas que podemos elegir una u otra dependiendo pues cual sea nuestro perfil como trader ¿vale? y según si vamos a darle prioridad a la sencillez de manejo o a la calidad de ejecución o preferimos una plataforma creador de mercado o preferimos una plataforma SN en este caso incluso ESP ¿vale? pues podemos elegir una u otra recordar que todas las plataformas para aquellos que sea de las primeras veces que entráis a los webinars pues las tenemos disculpad un segundo las tenemos aquí en la página web de FXTD os paso el enlace por el chat ¿vale? y ahí tenéis entonces en el caso concreto de las de carreres las tenemos aquí anuncian la de power trader pero si le damos a más información pues tenemos la power trader y la big in trader que es la que hemos visto hoy ¿vale? en otro webinar veremos la power trader que es digamos la más austera de todas en la cual solo hay botones para entrar y salir no tenemos ni gráficos ¿vale? muy bien fantástico bueno un segundito recordar que tenemos nuestro super calendario tenemos nuestro super calendario de webinars y os voy a pasar el enlace para ver si le podéis dar un like ¿vale? por aquí os paso por el chat ahí tenéis ahí está calendario de webinars muy bien fantástico fantástico bueno pues son ya y 20 voy a pasar el turno a las preguntas ¿vale? bueno saludos de todas partes del mundo fantástico Arturo ¿SCN o market maker? bueno SCN como has visto incluso es más que CN por el módulo de ejecución de tecnología que tiene que se denomina ESP ¿vale? Samuel es decir para los traders más experimentados bueno podríamos decir que sí podríamos decir que si estamos empezando pues igual no es la plataforma nuestra ¿vale? antes lo he dicho de una forma bien clara y es que tenemos que elegir la plataforma que mejor se adecua a nuestra situación personal ¿vale? una pregunta muy parecida de Arturo ¿es mejor la Jforex o la Viking? bueno ambas en ambas vas a tener mucho volumen de contrapartida la Jforex también recordar que a un solo tick tenemos volúmenes de hasta 150 millones y en concreto Jforex es el mayor marketplace en Europa ¿vale? lo que pasa que Karen S pues tiene todavía mayor volumen es un pedazo de bicho ¿vale? por lo tanto la misma pregunta para José Carlos Renzo ¿se puede cambiar el lenguaje a español? no lo sé sinceramente no lo sé vamos a ver en la publicidad me ha parecido ver que sí pero sinceramente no encuentro la opción no está disponible la Karen S Classic está solo en inglés eso te lo puedo garantizar vamos no creo no creo que esté traducida en español pero esta en concreto pues yo he leído que sí que la tienen que está es multilanguage pero no veo la opción para ponerlo en español ¿vale? ya lo miraremos con más detenimiento José Carlos ¿cuáles son las comisiones además del spread? déjame consultarlo pero en principio la nota que me han pasado es que estos son datos para Karen S Classic supongo que son los mismos para Karen S Viking ¿vale? y que se puede abrir una cuenta con solo 1000 euros lo cual os puedo garantizar que es una barrera de entrada mínima 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 ¿vale? pero es que de risa porque hasta hace unos años sin más cuando yo abrí mi primera plataforma Karen S los límites eran muy 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 superiores ¿vale? muy muy superiores es impresionante como se está popularizando y como me refiero a la tecnología en general y los servicios de trading y como servicios que hasta hace pocos años estaban dedicados al canal institucional pues es maravilloso como cualquier persona con una cuenta de 1000 euros puede tener acceso a esa calidad de servicio y a esa tecnología ¿no? la verdad es que esto va mejorando impresionante como una bala y la comisión es de 20 dólares por millón y por lado eso significa que una operación abierta y cerrada serían 40 millones que sería el equivalente en un 40 dólares perdón por millón que son 4 dólares por cada 100 cash ¿vale? que son 0,4 dólares por 10 cash es decir sería el equivalente a 0,4 pips más o menos si he hecho los cálculos bien ahora corriendo ¿vale? el apalancamiento que estamos usando Marcos no dice que el apalancamiento que estamos usando en cada momento si te refieres a cuando antes hablé de apalancamientos pues yo me refería a esta tabla en la cual nos dice el margin ratio es decir apalancamiento máximo que nos permite en un momento dado para cada par ¿vale? pero recordad que este es el máximo no el que elijo yo Álvaro buen baño Samuel bueno pues lo mismo lo que son los reports de los traders es un poco como en Jforex ¿vale? que no son tan fáciles de exportar sinceramente de hecho ya veréis cuando vayamos a la classic ya veréis Samuel clara clara la información me refiero a las de account Samuel abraldes cuando hablas de ECN estas plataformas que te conectan directamente a los bancos proveedores de liquidez ¿no son ECN? sí es decir vamos a poner de nuevo la diapoca es como mejor se ve igual aquí están los bancos esos bancos que hemos visto antes más otros 50 más tiene que haber bancos para todos los tamaños no es lo mismo tener una operación de 25 millones que una de 3K ¿vale? por lo tanto hay bancos para todos los tamaños y Cárrenes lo que se encarga es de gestionar todo eso en una plataforma tipo ECN lo que pasa es que hemos visto que Cárrenes su tecnología aunque es ECN pues también dice que dentro de los ECN es ESP es decir con una mayor calidad de ejecución porque hace un enrutamiento electrónico según N factores por ejemplo latencia mayor proximidad del banco probabilidades de retorno de esa operación con un banco como os he comentado antes no todos los bancos ofrecen el mismo tipo de liquidity feed por lo tanto lo que va a hacer es no enrutar por enrutar no pasar por pasar sino lo hace de una forma con un algoritmo inteligente Vicente Mateos el idioma de los menús puede ser en español pues de verdad Vicente como he contestado antes no lo sé pero disculpame un segundo porque lo voy a anotar para pasárselo a la gente de FxD porque en las especificaciones de Bikin Trader viene multilanguage con lo cual en teoría bueno espera espera espérate es que me parece que es multilanguage pero antes claro es verdad en la instalación en la instalación me parece que he visto los lenguajes y bueno creo que no estaba el español había 17 variedades de chinos y japoneses pero creo que no estaba el español no obstante yo lo consulto ¿vale? menú en español para Viking de todas maneras a ver dependiendo ya el nivel que tengáis el español no debería ser en ese caso el inglés no debería ser una frontera para vosotros en las plataformas de trading sino todo lo contrario a ver por ejemplo en mi caso personal yo siempre que instalo una plataforma en el lenguaje español ni la miro ni la pongo ¿por qué? bueno primero porque yo he aprendido todo en inglés y me es más fácil es para empezar pero es que luego las traducciones que se hacen en el español o a otro idioma francés o chino normalmente no son tan buenas como las mismas que vienen en el lenguaje original ¿vale? incluso en brokers muy 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 grandes ¿vale? por lo tanto ante ese problema y ante que de repente encuentras vamos a suponer Vicente que dices mira esta carnes es mi plataforma yo quiero hacerte en esa plataforma sería una pena que por solo cuatro palabrejas que al final son cuatro palabrejas buy sell oco trading template son cuatro palabrejas sería el idioma una barrera aparte ¿vale? por lo tanto todos aprenden inglés Arturo la plataforma de más fácil de ejecución con las órdenes ¿cuál sería? a ver la más fácil es MetaTrader cualquiera abre MetaTrader y puede empezar a operar yo os recomiendo para intradía Jforex y estas plataformas de carnes son muy buenas para alta liquidez ¿vale? para ejecución instantánea cuando estoy hablando de instantánea es instantánea va a depender solo de la velocidad que tengáis de la latencia de vuestra conexión de internet desde vuestra casa hasta el servidor de carnes FXCD una vez que llegue allí la ejecución es instantánea ¿vale? Vicente Mateos la plataforma Jforex tiene los express de la carnes pues son parecidos a veces vamos a mirar los express con mayor detenimiento de la carnes que nos está ofreciendo por lo menos Bikin Trader ¿vale? y podemos ver que en el euro dólar estamos teniendo ahora un pip un pip 0,9 pips 0,9 1 y en Jforex en euro dólar estamos teniendo más o menos lo mismo un pelín menos incluso solemos tener 0,7 0,8 0,9 ahora mismo estamos teniendo 0,9 1 ¿vale? parecidos en el euro dólar en la libra vamos a ver un pip con 2 un pip con 3 un pip con 2 ¿vale? más o menos y en Jforex es muy parecida también ¿vale? recordad que luego hay que añadirle la comisión también en todas estas plataformas ECN normalmente el modelo de negocio no es solo spread si no es spread más comisión recordad que aquí no hay ningún tipo de limitación en las órdenes sino todo lo contrario ¿vale? recordad en contra de plataformas tipo CFDs incluso aunque tengáis alguna plataforma de tipo CFDs con o market maker con spreads más baratos que luego en intradía os van a poner muchas pegas vais a poner el stop loss cerca del precio y de repente os va a saltar una ventanita ping no su orden solo puede estar 10 pips por encima del precio actual todo eso es inviable en una plataforma de estas ¿vale? no hay ningún tipo de limitación la ejecución es perfecta pero cuidado tan perfecta que es recordad que esto no es un videojuego si en un momento dado hay un hueco de liquidez por lanzamiento de noticias hueco de fin de semana etcétera etcétera cuidado porque estamos muy cerca del precio por lo tanto estamos como si fuera un Ferrari cuidado con las curvas Horacio dice que con la J Forex en la cuenta demo no te dejó cerrar la posición con varios pips a favor cambió el mercado y me llevó a un margin call oye si te iba a un margin call con pocos pips iba súper apalancado bueno no aparte del apalancamiento que no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo no tengo ni idea Horacio no debería haber pasado eso vamos te puedo asegurar que no pasa y por supuestísimo menos te va a pasar en el real vamos Marcos Fernández las operaciones que hiciste qué apalancamiento usaste dónde lo seleccionaste yo te remito al webinar que hicimos con cuantos pips dentro del mercado que estarán disponibles las grabaciones además dentro de poco vale el apalancamiento lo uso pero no me voy a son ya y 35 vale ya se ha pasado el tiempo ahora te perdería mucho tiempo en explicarlo y lo he explicado muchas veces además vale el apalancamiento tú lo usas en relación al capital del que dispones en tu cuenta Samuel dice vas a tener que poner en la academia de inglés Samuel también dice que también instala todo en inglés que siempre las traducciones son mucho más adecuadas Vicente Mateos dice que maneja el chino el ruso y el esperanto pero el inglés poco supongo que es de coña ¿no Vicente? he intentado bajar la Jfores con demo y no me deja no lo sé si tenéis problemas a la hora de bajar la demo o cualquier cosita recordad que yo no os puedo dar soporte en eso mi función es solo de formación pero recordad que tenéis el equipo de FXDD para poneros en contacto con ellos y decirles pues mira me ha pasado esto no puedo instalar esto no puedo instalar lo otro ¿vale? muy bien vale Vicente ¿hablas chino tú? decías de coña ¿no? Vicente Vicente estuvo con nosotros en la Trading Week de coña pues nada Vicente aprender inglés muy bien pues muchas gracias a todos nos vemos en el webinar de mañana ¿vale? a las 9 y media horario Madrid un abrazo a todos adiós un abrazo a todos chico 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 Gracias.